en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oh dios fuente de toda luz y amor me presento ante ti en este nuevo día con gratitud en mi corazón y con la confianza de que tu gracia me guiará consciente de mis limitaciones y debilidades deposito mi confianza en ti sabiendo que eres mi refugio seguro y mi fortaleza constante hoy señor te entrego cada uno de mis pensamientos acciones y deseos que mi jornada esté marcada por tu sabiduría divina y tu amor incondicional dame la fuerza para superar los desafíos y la paciencia para aceptar lo que no puedo cambiar en cada paso que de que seas guiado por tu luz y tu verdad para no equivocarme tanto concédeme oh dios que mi fe se fortalezca a medida que enfrentó las incertidumbres del día permíteme ver tus bendiciones en cada situación incluso en aquellas que puedan parecer desafiantes a primera vista confiando en tu plan perfecto sé que cada experiencia tiene un propósito divino padre celestial te encomiendo a mis seres queridos en tus manos amorosas y pido tu protección sobre ellos que tu paz interior reina en nuestros corazones y que podamos experimentar tu presencia en cada momento ayúdame a ser un instrumento de tu amor y compasión en el mundo que me rodea con humildad reconozco que mi confianza en ti es la base de mi fortaleza que mi fe se eleve por encima de cualquier temor o ansiedad sabiendo que en tus manos soberanas encuentro seguridad y consuelo infúndeme con tu espíritu santo para discernir tu voluntad y seguir tus caminos en este día señor te entrego mis alegrías y mis preocupaciones para que tu gracia fluya a través de mí transformando mi corazón y mi mente que mi vida sea un testimonio de tu amor eterno y mis acciones reflejen tu luz divina confío en ti dios misericordioso con todo mi ser para que mi confianza sea un faro que ilumine mi camino y el de aquellos que me rodean gracias infinita señor por este día junto a las personas que más amo y por la grata compañía de mis amigos te pido que en este día esté lleno de bendiciones para todo el que te pide con un corazón rebosante de fe señor también alevo mis plegarias por aquellos que necesitan tu consuelo y sanación que tu luz divina ilumine sus caminos y que experimenten la paz que solo tú puedes estar te confío a todos aquellos que están sufriendo y te pido que extiendas tu mano sanadora sobre ellos gracias señor por ser mi amparo en mi fortaleza que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene mi ser mientras me entrego a un día bendecido por ti amén te exaltaré mi dios mi rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre salmo 145 versículo primero el día es hermoso para disfrutarlo de la mejor manera que desees oremos bendito padre el miércoles 31 de enero termina el primer mes del año señor y nos encontramos aquí frente a ti de rodillas convencidos de que eres nuestro dios nuestro padre nuestro creador y por más errores que cometamos tú siempre estás junto a nosotros apoyándonos dándonos vida salud y más oportunidades señor te pedimos que en este día señor perdones nuestras ofensas que ellas que hemos cometido y cometeremos consciente e inconscientemente también te pedimos muy especialmente por las personas que realizan esta oración con una dificultad en su vida que tienen algún familiar con algún problema o ellos mismos tienen problemas señor ayúdanos a encontrar solución te pedimos bendito padre salud abundancia pedimos también por los enfermos de cáncer hipertensión diabetes para poder vivir este día según tus mandamientos amén gracias por acompañarme a realizar esta oración mi querido hermano y hermana en cristo si te ha gustado esta oración me ayuda mucho me bendices y la compartes le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo si dios conmigo quien contra mí mi nombre es antonio y esto es oración para dios hasta pronto que dios te bendiga y te proteja y gracias